Bounce Pero, 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 pero Necesito que todos estemos sentaditos Nos sentamos todos y todas Eso, excelente, gracias Vamos a continuar, esta vez el caballero nos va a ayudar a sacar los números Los primeros nos vamos a descalificar Los primeros números, usted me lo dice 49 Maturo Número 49 descalificado Esto nada más es con los balones ahora Solo con los balones Otro número caballero Número 45 descalificado Descalificado El número 45, vamos a sacar El número ganador ahorita El premio sorpresa, nadie sabe Nadie sube Número ganador 33 Número 33, el varón que tenga el número 33 Se acerca por favor, varoncito que tenga el número 33 No, varón, varón No se vale, ahorita solo con los barones, número 33 No, continuamos Continuamos, otro número ¿Número qué? ¿Número qué? ¿Número qué? ¿Número qué? 17 Número 17 Que venga, que venga, que venga Que venga por acá por favor el número 17 Venga hasta acá Venga hasta acá el número 17 Está abierto el carro Está abierto ¿Cómo no va a gastar? Número 17 Por favor, se acerca Hasta donde está el payaso Número 17 Número 17 Número 17 Acérquese por favor Venga hasta acá El otro Número 17 Necesitamos que se venga Sin pena, caballero Sin pena Acérquese, venga Aproveche Venga hasta acá el número 17 Ah, nadie Hoy no la esperas No Ahorita viene contenta Nosotros no vamos a ver más contentos Con la vida Sí 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 En la nueva otra Fuerte el aplauso para el ganador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerle una pequeña entrevista Démele un poquito más de volumen al micrófono Y me le baja un poquito la voz Segundo Segundo Uno, dos, uno, dos Ok, hoy sí Ya se escuche bien Esto siempre es patrocinio de la misma persona, verdad La cual ha estado patrocinando todo lo que ustedes han visto hasta el momento Por acá los amigos Este... Los amigos ¿Cómo es que le dices usted? Los mix Hacían los bolitos mix Habían pedido a verga un premio así Y pues se los están complaciendo Antes que nada su nombre Nelson Prado Don Nelson Prado ¿Cuántos años tiene usted? 34 ¿Quién le acompaña? Todito los bolos mix A ver, la bulla de los bolos mix No, no me convence No son bolos No, no, no La bulla de los bolos mix Más o menos Ok, caballero ¿Usted no le pega a su esposa? Negativo No le pega Solo lo regaña Ok Caballero La última pregunta que le vamos a hacer Si aquí nadie lo conociera Y fuese primera vez que viene ¿Qué me respondería? Viudo, soltero, casado, divorciado, acompañado Búsquelo, busca Quiere, no quiere Tenido, atendente, rejuntado, mantenido Me le dieron veneno, baterrata, begón, ok Casado Casado Ya ven si le pegan en la casa Fuerte el aplauso para el ganador Por favor, fuerte el aplauso Vamos a ver la otra Vamos a ver la otra Pero vamos a sacar cinco números El quinto número va a ser el ganador Vamos, vamos, vamos El tercero va a ir Número 22 descalificado Número 22 descalificado Vamos a ver quién más, quién más, quién más Número 13 descalificado Que le vaya bien Hoy sí Hoy sí Número Número 21 Número 21 Número 21 se lleva el segundo premio Número 21 ¿Quién tiene el número 21? Número 21 21 a la 1 21 a la 2 No hay, vamos Otro número 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 9 Número 9 Se lleva el premio Número 9 Venga para acá Otro monito Estaba contemplando la pata ya Hoy si los vamos a ver bien felices y contentos Ya no van a tener nerviosos los nervios Miren esa sonrisita de oreja a oreja que trae Eso Eso Hoy lo que iba a gastar ya no lo va a gastar se lo va a dar la esposa Si la entrevista fuera música por favor Y un poquito más te volumen al micrófono ¿Sí? ¿Quién? Uno, dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos Un poquito más Primero que nada caballero su nombre Benjamín Bonilla Benjamín Bonilla ¿Con cuántos años tiene? 46 años 46 años ¿De ser bolito? Como veis Se lleva esto Este ¿Con quién ha venido? Con un bolito A ver la voy a los bolitos mix Ah pues no han venido con gustos Que han venido solo No les vaya a dar Este ¿Le pega a su esposa? No De vez en cuando Nada más Muchos lo pensaron De vez en cuando Le pega a la esposa Cuando llega a bolo No le dice nada ¿Le prepara la comida? Usted a ella ¿Verdad? ¿Sí? Ok caballero La pregunta del millón Viudo, soltero, casado, divorciado, acompañado Busca, no busca Quiere, no quiere, tenido Atendá, rebotado, mantenido Me le dieron veneno Matarota, me dijo ¿Qué? ¿Vivos? Sontero y casado Y eso Ya me le va a pegar la esposa Fuerte el aplauso para él Por favor Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Gracias!